Hoy, 6 de mayo, celebra la congregación salesiana a uno de los santos más jóvenes de la Iglesia, no mártires. Santo Domingo, sabio, no tenía ni 15 años. Algunos antes, se presentó a don Bosco en su oratorio de Turín y le dijo, aquí tiene usted la tela, sea usted el sastre. Corte y haga un buen traje. Y don Bosco le respondió sonriendo, mira, Doménico, aquí hacemos consistir la santidad en una cosa muy sencilla, en estar siempre alegres. Y el chaval le dijo, pues estoy dispuesto. El día de su primera comunión, escribió con su caligrafía infantil unos propósitos muy sencillos en un papel. Y eran estos. Confesaré y comulgaré con frecuencia. Mis amigos serán Jesús y María. Y por fin, el último propósito. La muerte, manón pecati. Que en español significa, antes morir que pecar. Esto lo escribió aquel muchachuelo de poco más de 10 años, que una mañana se perdió en el oratorio de Turín, después de misa. Y no le volvieron a ver hasta que se apercibieron del extravío de domingo a la hora de comer. Don Bosco se preocupó un poco. Puso a sus chicos en funcionamiento para que empezasen a buscarle. Y después de un buen rato, le descubrieron detrás del altar, porque el sagrario de aquel oratorio tenía también una portezuela por detrás de un murete y se accedía a él. Yo he estado allí con devoción extraordinaria. Pensando lo que sucedió en ese mismo lugar. Y allí encontraron a domingo, en éxtasis, desde las 8 de la mañana y levantado unos cuantos palmos del suelo. Era imposible que un ángel así siguiera viviendo en esta tierra. Y María Auxiliadora vino a recogerlo. Se lo llevó con ella cuando el chico aún no había cumplido 15 años, como decimos. Mis amigos serán Jesús y María. Antes morir que pecar. Qué propósitos, junto con el primero, confesaré y comulgaré con frecuencia. No sólo comulgaré, que es lo que hace hoy la gente, sino confesaré y comulgaré con frecuencia. Qué propósitos para que los cumplamos. Estamos servidos muy bien en el altar estos días por nuestro amigo Cristian. Y yo sé que a él no le importa demasiado esto. Si fuese una persona mayor le importaría más. Pero lo voy a contar con tu permiso. Estábamos en la sacristía preparándonos y me ha dicho Ayer se olvidó usted de una cosa en la que habíamos quedado. ¿Cuál hijo? Confesarme. Y se ha plantado de rodillas y se ha confesado. Ha hecho lo que no hacen muchas personas mayores, que dejan que transcurran meses y meses sin confesar y van a comulgar alegremente. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así sea.